Hola En este episodio Vamos a... Pero porque habla como peruano Porque habla como peruano Bueno entonces En este episodio De hágalo usted mismo Vamos a arreglar un pecho Toma tres Toma tres Profesionalismo porfa ya En este episodio Vamos a lograr arreglar un techo Muestra el techo por favor Después del viento que dejó Grandes Grandes efectos Con el viento, la lluvia Y todo lo demás Nosotros vamos a tratar de arreglar el techo Para que no ocurra esto Para ver como que nosotros Si voy a subir vos solo Toma cuatro Ya, más rápido Voy a tratar de arreglar el techo Y pausa Para arriba El primer paso va a ser La productora El primer paso va a ser Subir el techo Y ver en donde está Voy a subir la escalera Subir la escalera para llegar al techo Y lograr ver donde está El techo roto Por favor El trasero no lo muestren mucho Que no hay Profesor coméntenos Que situación va a ser Pero se escucha Si Ya, sígueme Ya ¿Lograste firmar? ¿No? Pero ya está arreglado el techo Entonces Ese fue nuestro episodio de hoy El techo De la casa rota Bueno La casa con el techo roto Adelante estudios Profe La otra despedida La que preparamos Ah Animales Rrr Ya Ya Oh, esa putura está llena ¿Qué más le tiramos? ¿Qué más le tiramos? Pero con bolito Con bolito No No Tiene un proyectil Tiene un proyectil Ya Vamos de vuelta No vuelan Tiene problema De puntería ¿Qué va? ¿Hm? El zapato No, pero está bueno ¿No? A ver Velo 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 No No, está bueno No va a sonar mucho No Igual Igual puede ser Ah Que masidad El perro Oh ¿Qué onda? Profe Se está comiendo El intercomunicador ¿Tiene el perro? ¿Tiene el perro? Yo voy a conectar Voy a conectar Nuestra No 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 Cuenca Jesús de la Salud me ha aceptado